De hace un año, entre Argentina contra Chile, o se estará enfrentando a... es que así dice, Chile. Ay, ya, no, no, es que sí dice Chile, pero es Chile, no es Chile, es Chile. Dice, qué varolí... qué, qué... Le bien, ya, sí, por favor, no manches. Ay, Mata, eres renata, no sabes leer. Ay, Mata. Dice, qué varolí... varoniles. A ver, repite conmigo. A ver, varoniles. Exacto. O sea, bien papuchis. No solamente es el señor Osorio. Madre. Como todos los días, excelente compañía, estoy... Con excelente compañía está Gustavo Gutiérrez, Con las redes sociales, el teléfono del estudio es el 263-0-0. Entonces me parece que cuando hubo buenos, este... Entrenando. Estaban entrenando. Fútbol. Castigos. Es cuando dieron mejores resultados. En estos momentos va a aparecer en sus pantallas nuestra red social... Yo pensé que productor... El productor. Es el productor del programa que va a estar... Tengo miedo. Tengo miedo. Creo que este... Alfredo le iba a Argentina, creo, ¿no? Parece que dice que a Argentina. Me gusta la chistorra, dice entonces la va a Argentina. ¿Ya se dieron cuenta que no le echamos huevos al rompope? No, no, no. Al parecer dicen que hubo un problemita con la antena, es por eso que no se... ¿Con la mía? ¿Cómo? ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? A ver, bueno. Ya me dijeron que me los voy a llevar yo, oye. ¿Quién va? ¿Qué? Ah, es Pablo. Pues tuvo la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al cubano José Ruiz. Él es el extranjero del equipo de los... Pues ella, atleta, lo que es el atletismo, el... Perdón. Atletación. Está ya la presentación. Bueno, estuvo presente, pues nada más... Qué bárbaro, maestro. Usted habla como los mismísimos santos. ...en nuestro Facebook. Incluso los invitamos a que nos marquen. Marquenos ya, amigo. 9, 51, 120. 10, 20. Trae esa chocla adentro, me cago. Miren, se dice... No, por favor. Creo que seguimos con la información, ¿verdad? Venga, primero se queda sin boca el amigo ese, pero así graba ¡Fua! 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 ¿Quién es? Yo, yo, él es mi favorito. ¡Ay, ya cálmate! ¡Es mi favorito! ¡Yo lo dije! Sí, yo lo dije. ¡Ontra México! Nos dice si hay un plan B también sobre eso. Vamos, vamos a ver. ¡Vamos, vámonos! La entrevista con la licenciada. ¿Por qué ponen esa música? Julieta. ¿Por qué es que un día tú dices que Julieta? Como todos los días, tenemos toda la energía positiva y estamos más que contentos de recibirlos aquí en MVM Deportes para que vayamos a echarle porras a Lebrijes de Oaxaca. ¿No? ¿A poco no? Sí. ¿A poco noche? Estamos ahí. Bueno, pues ahí está. Nuestro público tiene que estar al pendiente porque vamos a estar ahí con la matraca. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.